Radio La Zona, tus tren del momento, no suenan solo unos segundos Aquí la escucharás todita Esto es Lala de Mike Towers La escuchas primero en la radio urbana del Perú Radio La Zona, tu música urbana Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que está se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu mí Yo tu Carmelo y tu mí Yo tu Carmelo y tu mí Siempre me pide Yo me paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él La tengo loca con él Mira mal tu amor La tengo loca con él No Gracias por ver el video.